Mi negra chapaca, siéntate a mi ver, escucha mi lamento, en esta melodía yo voy a expresar todos mis sentimientos, estás siempre a tu lado, con los híos de la mano y eso es lo que quiero, bajo la misma luna, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo. Mi negro chapaca, te voy a explicar todo lo que siento, me he quedado sentada en la misma clase, en el mismo puesto, forma parte del juego, el mundo es pequeño como un pañuelo, estamos atrapados, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo. El divi, el divi en su química, rompiendo, rompiendo la física, pa' que hablar de política, si estos perros ya no aceptan una crítica afrodisiaca, el olvido es un pretexto, la distancia no, hay una punta de pan, agua y dominó, bajo el mismo cielo, justo y pecador, afrodisiaca. Palabra que defina todo el amor que se detiene de un mediante provocante, sirviéndonos de testigo, bajo el mismo cielo, soñando que estás conmigo. Mi negro chapaca, te voy a explicar todo lo que siento, que estás conmigo. Me he quedado sentada en la misma clase, en el mismo puesto, que estás conmigo. Forma parte del juego, el mundo es pequeño como un pañuelo, que estás conmigo. Quedamos atrapos, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo, que estás conmigo. Mi negro chapaca, te voy a explicar todo lo que siento, que estás conmigo. Mi negro chapaca, en la misma clase, en el mismo puesto, que estás conmigo. Mi negro chapaca, el mundo es pequeño como un pañuelo, que estás conmigo. Quedamos atrapos, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo, justo y pecador. Creo en ti, creo en ti, creo en tu mirada. Creo en Dios, creo en Congo que me reclama. Me enseñaste que hay una y es pa' que gana. A la buena, buena, a la mala, mala. A la buena, buena, a la buena, buena. A la mala, mala, a la mala, mala. La punta de pan, agua y dominó, bajo el mismo cielo, justo y pecador. A la buena, buena, a la buena, buena. Hay palabra que defina todo el amor que se te tiene de un mediante provocante, sirviéndonos de testigo, bajo el mismo cielo, soñando que estás conmigo. Mi negro chapaca, te voy a explicar todo lo que siento, que estás conmigo. Regalada o sentada, ladrima atrás, en el mismo bosque. Ya estás conmigo. Por no aparte del agua, el mundo apagado, yo como el pañuelo. Ya estás conmigo. Quedamos atrapos, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo. Ya estás conmigo. 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 Ya te voy a explicar todo lo que siento. Ya estás conmigo.